El CERNAC anunció acciones legales a favor de los consumidores y la Corte Suprema ratifica la sentencia que el Tribunal de la Libre Competencia determinó para la colusión de empresas avícolas. Recordemos que AgroSúper, Aristía y Don Pollo fueron multadas por 60 millones de dólares por el ente fiscalizador. Vamos a profundizar en este tema con el presidente de la Asociación de Consumidores, Hernán Calderón. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. Bueno, el CERNAC, efectivamente, yo lo decía en la introducción, anunció acciones en el caso de que en este caso la Corte Suprema ratifique la información que va a conocer el día de ayer. ¿Le parece que va en la vía correcta? Es correcto. Nosotros también hemos estado analizando hace bastante tiempo en el seguimiento que hicimos de esta causa y también tenemos bastante adelantado esperando estos fallos, como el del Tribunal de la Libre Competencia y esperar el fallo en la Corte Suprema para poder iniciar acciones y tener claro cuáles son las compensaciones para los consumidores. Para que quede claro, especialmente para aquellos que nos acompañan a esta hora de la tarde, lo mismo decían desde la empresaria o mientras que en instancias pendientes, bueno, hay que esperar la resolución en este caso de la Corte Suprema. ¿Por qué es importante ustedes esperar esa resolución para iniciar las acciones? A ver, las acciones y los fallos del Tribunal de la Libre Competencia son apelables a la Corte Suprema y mientras no termine el proceso en la última instancia que es la Corte Suprema, no podemos iniciar acciones legales. Por lo tanto, eso es lo que, por eso los estamos esperando. Más allá de eso, el día de ayer, cierto, se daba la noticia de este fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, esta millonaria multa a AgroSuper, Aristía y Don Pollo. ¿A usted le parece que la multa es relevante versus la ganancia obtenida con esta colusión, cierto, de las cuotas de producción en el caso de que la Corte también lo ratifique? Y sabemos que está esa instancia. ¿Le parece? A ver, a nosotros no estamos de acuerdo con lo vigente hoy día en la aplicación de multas que tiene un techo. Este es el máximo de multas que se puede aplicar por parte del Tribunal de la Libre Competencia. Nosotros somos partidarios de que en casos de colusión la multa tenga directa relación con el daño causado. ¿Usted tiene alguna...? Multiplicado por tres. O sea, nosotros creemos que si el daño está confirmado, como en este caso el daño está ratificado, la Fiscalía Nacional Económica logró determinar el daño, por lo tanto, debiera aplicarse tres veces ese daño para que esas son las únicas medidas que pueden inminuir que sigan ocurriendo hechos como este. Pero además yo quiero agregar otra cosa más. En este caso, las empresas no colaboraron. No hubo ningún intento de colaboración con la Fiscalía Nacional Económica. Y en este caso, como en otro que pasó anteriormente, en el caso de las farmacias, hubo una empresa que colaboró y se acogió a la delación compensada. En este caso no lo hubo. Y creo que la gran mayoría de las empresas les es muy difícil reconocer que tienen colusión. Por lo tanto, nosotros queremos que volvamos al sistema que teníamos a principios del año 2000, antes de que se creara esta nueva institucionalidad, en que los hechos de colusión o infracciones a la libre competencia eran considerados delitos. Y por lo tanto, los involucrados tenían que pagarlo con cárcel. A nosotros nos parece correcto que volvamos al sistema antiguo y que ante estos hechos. Y además, con el mismo antecedente, en que en este caso las empresas no colaboraron, nosotros creemos que debe fortalecerse el tema de que sean considerados delitos. Si la de ratificar la Corte Suprema, el fallo y la multa, siendo aplicada el día de ayer por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, finalmente durante muchos años fuimos todos los consumidores de pollo los que nos vimos afectados sin saber que estábamos pagando a lo mejor un precio distinto, o que dejábamos de tener alguna opción porque se negaba el acceso a otros productores, para que puedan llegar a este libre mercado y tener más oferta. Desde el punto de vista de los consumidores, pareciera que como uno paga un valor que le ofrecen en el supermercado, o en tal punto pareciera que no somos los directamente afectados. Desde el punto de vista de los consumidores, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a aprender? En primer lugar, cualquier infracción o atentado a la libre competencia significa un perjuicio para los consumidores. No hay acciones de este tipo en que los consumidores no sean afectados. Lo que buscan las empresas es rentabilizar sus negocios, obtener mayores utilidades, concentración de mercado, sacar del mercado a la competencia que no está de acuerdo con ellos, también sucedió en esto, y en más, asignación de cuotas de mercado, como sucedió en este caso, y en caso que alguien produjera más producto, tenía que eliminar la cuota. En este caso, para ser bien preciso, si alguien producía más pollo, debía matarlo. Así funcionaba este cartel. Por lo tanto, los afectados son directamente los consumidores que son los que al final pagan el producto como consumidores finales. En consecuencia, aquí lo que debe haber en casos de este tipo, son compensaciones directas para los consumidores. Los consumidores pagamos por más de una década el pollo a un precio superior al que podría haber pagado si hubiera una competencia real y efectiva. Eso no sucedió en el mercado chileno. ¿Usted se acuerda en el caso de la colusión de las farmacias que una de las cadenas dijo, bueno, aquellas personas que tengan la boleta de hace un año atrás, vemos la forma de compensarlo, se hacía muy engorroso porque finalmente uno no guarda una boleta de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de 15 años. Por lo tanto, ¿cómo va a ser posible compensar a los consumidores? A ver, este es el típico caso de interés difuso. El interés difuso es cuando se puede acreditar el daño colectivo, pero no el individual. Y aquí estamos en este caso. Sin embargo, muchas personas, en el caso de las farmacias y en este, podrían poder acreditarlo. Tienen que ser pocos. Por distintos mecanismos podría llegar usted... ¿Y eso es guardando la boleta cuando compramos pollo? O simplemente porque hay registro de las compras que hace. En el caso de las farmacias también se puede hacer porque hubo personas que tenían convenios, que tenían distintas maneras, pagando con tarjetas, o distintas fórmulas. Podría llegar a confirmar. Pero, en este caso, es mucho más complejo por la cantidad de años en que ocurrió. Por lo tanto, es ese interés difuso. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica logró determinar el daño. Por lo tanto, sabemos cuánto es el daño que se le causó a los consumidores. Y ese es un referente fundamental en este caso para poder compensar a los consumidores en casos de interés difuso. ¿Qué es lo que podría suceder? Que el tribunal, que es el que tiene que declarar, declarara una compensación para los consumidores con una rebaja de precio en el producto durante una cantidad determinada de tiempo hasta poder compensarlos plenamente al general. Pero usted habla de ese monto que dieron ayer multiplicado por tres. No, es que lo que yo estaba hablando era la multa. Claro. Pero hablo del monto del daño. El daño está establecido. Exacto. No es la multa. No, no es la multa. Es muy superior el daño a la multa. Entonces, cuando usted habló hace algún tiempo atrás dijo que la indemnización, ¿cierto? O la compensación al consumidor debiera ser, ¿cierto? Con una rebaja del producto. Del pollo, digamos. Al precio consumidor podría rebajarse en el precio por un periodo determinado. Pero este señor Calderón dijo hace pocos minutos atrás que debiera ser el daño multiplicado por tres. Ah, pero esa es la multa. Ah, perfecto. Esa es la multa que debiera pagar. Más allá, ¿cierto? Que ya tenemos este tope vigente. Tenemos un tope vigente. Pero en otros países del mundo lo que se hace es un daño o por la utilidad multiplicado por tres o el daño multiplicado por tres que es lo que se ocupa como modelo para aplicar multa. La compensación de los consumidores parte por la devolución de lo que se le cobró de más interés que pudiera aplicarse o actualización del precio al día de hoy. Si eso fuera posible, nosotros tendríamos que los consumidores tendrían un precio rebajado por un periodo de tiempo hasta que se compense el total del daño causado. Sin embargo, en esto también hay que tener algunas precauciones. Hay productores pequeños que no estaban coludidos pero que soportaron la colusión que muchas veces intentaron sacarlos del mercado pero igual están todavía produciendo. Son pequeños, habría que buscar medidas para poder protegerlos ante una baja para compensar a los consumidores y que ellos no salgan perjudicados y no los saquen del mercado también. Entonces, hay dos medidas que hay que tomar pero creo que ahí los tribunales, los jueces son ellos los que pueden determinar cómo se compensan los consumidores. Y creo que esta es una de las medidas. Pueden haber otras. No se me ocurre otra para que pueda ser traspasada directamente la compensación a los consumidores. ¿Qué tan importante es entonces que este tipo de estos se transformen en delitos y qué voluntad hay por parte de la autoridad para que así sea? Mire, en la medida que las multas son altas en la medida de que las medidas son fuertes para inhibir el intento de hacerlo son más efectivas. Si una empresa o un grupo de empresas quiere coludirse sabe de que coludirse le puede significar prácticamente irse a la quiebra. Segundo, que los ejecutivos y en esto también hay que incorporar a los directores los directorios también son responsables de lo que ocurre en las empresas no solamente los ejecutivos y ahí también todos los que tengan participación debieran cumplir con cárcel. Eso es una medida inhibitoria. Eso inhibe el intento de poder volver, que vuelva a ocurrir. Porque uno no sabe qué puede estar ocurriendo en el mercado hoy día y a lo mejor en otras áreas también está pasando lo mismo. Lo otro que también tenemos que considerar dentro de las medidas que tiene hoy día el decreto ley 211 que es la regulación de la libre competencia hay una medida que nunca se ha aplicado en Chile que es la disolución de las sociedades. Esa medida puede también en algún momento haberse aplicado. Podría haberse aplicado en este caso la disolución de las sociedades y eso también es algo que está dentro de nuestra normativa pero que nunca se ha aplicado y yo creo que debió haber ido más allá y la fiscalía haber pedido la disolución de las sociedades. Con eso desarmamos el cartel y desarmamos la sociedad que ya tiene la mala práctica si ya la aplicó. ¿Qué nos dice de que mañana pueda encontrar otra forma de volver a aplicar esta misma mala práctica? De todas maneras. Señor Calderón, muchas gracias por acompañarnos esta tarde el día viernes aquí en CNN Chile. Gracias Magdalena.